hola amigos de tecno tips nuevamente aquí en su canal el día de hoy les traigo un vídeo les voy a mostrar cómo pueden ustedes hacer la activación en la bios de la virtualización de la tecnología de virtualización es la manera de cómo pueden ustedes utilizar máquinas virtuales en su equipo de manera rápida también les va a servir para videojuegos para los juegos que son emulados de android por ejemplo ellos utilizan una máquina virtual entonces con esta opción van a poder ustedes también acelerar esos emuladores para que les trabajen de forma perfecta ok entonces aquí está la forma para que ustedes lo hagan como siempre pues que es hasta el final y vamos con el ok bueno lo primero que tenemos que saber es que en la virtualización de hardware es la que nos brinda la que le brinda el procesador la opción de ejecutar múltiples tareas en una sola con un solo procesador pues nos va a permitir aprovechar más nuestro equipo los recursos de nuestro equipo para ejecutar varias varios procesos en este caso ustedes saben que los emuladores trabajan máquina virtual porque ese es el emulador lo que es es una máquina virtual de android que se ejecuta en windows de esa manera podemos nosotros poder ejecutar todos los juegos que están para nuestro teléfono en nuestro pc ok esta es la forma de optimizar el pc para emuladores de igual manera ustedes saben que yo tengo otro vídeo para optimizar el pc como tal para juegos todo tipo de juegos sea emulados o sea juegos de pc entonces abajo en la descripción les dejo el link en el cual ustedes pueden ver ese vídeo ese vídeo dura es un poco largo pero les va a mostrar o les va a enseñar cómo pueden optimizar su pc para juegos ok desaprovechenlo de todas maneras con este con este tipo ustedes van a poder hacer que su emulador corra de manera perfecta más que es algo que la mayoría de los emuladores lo necesitan por obligación entonces háganlo no les va a causar ningún problema para el equipo y pues es muy fácil activar ok en algunos equipos bueno tener que les muestran los dos que les muestro aparece con un nombre cada que cada equipo tiene su nombre para activar la virtualización pero hay equipos que digamos que son de procesador intel donde no aparece como tal la palabra virtualización simplemente aparece intel vi o sea intel y la ve pequeña o intel con la ve pequeña y una t o en caso de que pronto sea su equipo md entonces les va a aparecer a md md con la ve pequeña que es lo mismo esa es la tecnología virtualización esa es la que tienen que activar ok entonces vayan siguiendo los pasos que les voy a mostrar en aquí en adelante y entonces mírenlo hasta el final para que sepan cómo hacer ok bueno que amigos lo primero que tenemos que hacer es vamos a validar si la tenemos activa o no primero hay que hacerlo porque es posible que no que nuestro equipo en algunos equipos en la bios viene bien activada por defecto entonces vamos a utilizar una aplicación yo se las dejo en la descripción del vídeo como siempre está directo el link entonces simplemente extraemos la extraemos la aplicación y como ven ya está aquí la aplicación simplemente lo único que tenemos que hacer es darle doble clic y ella nos va a decir automáticamente primero si nuestro equipo soporta virtualización de hardware que es esta sí que nos dice que nuestro equipo si lo soporta que es un equipo 64 bits y aparte nos va a decir nos va a confirmar si está activa nuestra virtualización en este caso como ya la tengo activa pues aquí me aparece chuleado si usted desaparece la equis deben hacer el siguiente procedimiento que es el que vamos a hacer de igual manera esta aplicación la debemos correr después de haber hecho nuestra nuestro procedimiento porque a veces de la bios sino no guarda no guarda correctamente los cambios o de pronto activamos algo que no es la virtualización entonces este procedimiento esta aplicación la corren una vez que ya hayan hecho el procedimiento así que vamos con el procedimiento que hay amigos inicialmente voy a hacer el procedimiento en este chile packard 360 casi todos los chile packard tienen la misma la misma tecla para configuración de bios normalmente es que es el que tenemos el que tenemos el equipo y primero repetidamente la tecla de 10 esto aquí nos apareció que ya va directamente al aquí en este y nos va a aparecer main security y la configuración del sistema y como ustedes pueden ver el tema de virtualización está desactivado es lo que vamos a hacer es simplemente ir hasta ahí le vamos a dar enter y nos aparecen las opciones vamos a dar donde dice enable de esta manera queda activada y aquí vamos a exigir a darle donde dice salir salvando cambios vamos a dar ahí vamos a dar enter y aquí nos pide confirmar que vamos a salvar los cambios vamos a darle enter y listo ya les voy a mostrar el procedimiento en el otro equipo ok ya para este segundo ejemplo tenemos este otro chile packard vamos a encenderlo aquí si nos pide unas opciones para menú de inicio entonces con la tecla escape ahí ya nos van a aparecer las opciones de menú de inicio entonces de esta manera ya podemos escoger la opción que dice F10 es decir configuración de la bios vamos a darle F10 listo aquí ya nos aparece toda la configuración en la primera parte nos aparece la información del sistema ahora de tipo de disco duro procesador y demás nos aparece seguridad y agnóstico y vamos a ir a configuración de sistemas que es el que nos interesa como en el anterior bios simplemente es aquí donde dice activar la virtualización entonces está desactivada vamos a seleccionarlo le damos enter y vamos a activarlo le vamos a dejar en activado y de esta manera ya queda perfectamente activado nuestro sistema de virtualización entonces vamos ahora a la parte de salir y le vamos a decir que le dice salir guardando cambios entonces vamos a darle enter y aquí le vamos a dar que si de esta manera ya nos va a quedar nuestro equipo activado con el tema de virtualización y de esta manera vamos a poder acelerar nuestro emulador Android dentro de Windows hasta 10 veces entonces como siempre espero que les haya funcionado espero que les haya servido y nos veremos en otro video que tengan buen trabajo ¡Gracias!